Una mirada Tú me desnudas Ni acaso palabras Ya me entiendes Yo río pensando en lo que siento Estas cosas de amor, amor inmenso Me lleva a lo alto y toco el cielo Me hace volar lejos del suelo Me ha pasado espacio, me almohada Susura mi oído, dulces palabras Tan lejos que estás y te siento tan cerca Tu voz en mis noches, mi única estrella No importa pensar en un eterno Vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza Yo quiero tenerte ahora en mi cama Tenerte conmigo hasta mañana Y luego dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día Te sientes que pierdes esta vía Te entrego la llave de mi alma Y el mapa para volver a casa Te espero sentada en mi terraza Teniendo un café en la que es tu taza Trimando unos besos para que puedas Mandándote besos a la puerta Para que así nunca más te pierdas Para que así nunca más te pierdas Por eso te nar� cause ¿Cómo te estoy concierto? Te estoy yo Tengo una respuesta Como te estoy, te estoy quiero Como los días que han pasado, como volando en tus encantos Por este amor, amor esclavo, por este amor, amor hallado Por este amor, amor inmenso, por este amor, amor deseado Quiereme ¡Michel! Tan lejos que estás y te siento tan cerca, tu voz en mis noches, mi única estrella No importa pensar en meterlo, vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza, yo quiero tener fiebre en mi cama Tenerte conmigo hasta mañana, no puedo dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día, no sientes que pierdes estadía Te entrego las llaves de mi alma, y el guapo para volver a casa Te estoy a soltar de mi terraza, bebiendo un café en la que es tu taza Dignando unos besos para que vuelvas, mandándote besos a la puerta Para que así nunca más te pierdas, para que así nunca más te pierdas Como te estoy, te estoy amando Como te estoy, te estoy sintiendo Como te estoy, te estoy queriendo Por este amor, amor esclavo Por este amor amorezcado, por este amor amor hallado Por este amor amor inmenso, por este amor amor deseado Como te estoy, te estoy pensando, como te estoy, te estoy deseando Como los días que han pasado, como volando en tus encantos Por este amor amorezcado, por este amor amor hallado Por este amor amor inmenso, por este amor amor deseado Un amor esclavo, un amor deseado, un amor inmenso, un amor hallado Como te estoy, te estoy amando, como te estoy, te estoy sintiendo Como te estoy, te estoy queriendo, por este amor amorezcado Por este amor amorezcado, por este amor amor hallado Por este amor amor inmenso, por este amor amor deseado Como te estoy, te estoy pensando ¡Gracias! 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 Tú crees lo mismo, te digo yo, si nos uniéramos a soñar sueños queridos, quizás mañana no estemos solos, un despertar con libertad. Por eso grito, a voz en cuello, no me importa lo que digan, lo que intenten, yo no pretendo, un imposible, que nadie me diga que es así, que alguien lo suelte delante de mí. Hay que unirse en un bando, olvidarse de las penas y los llantos, quiero verlo, ese futuro que lo tenemos ahí, no me importa qué hay que hacer, no hay futuro pa' vender. De qué estamos hablando, de qué te estás riendo, por qué estás vigilando, a ti te están siguiendo, refrescate la mente, no hay nada más que hablar, ya nadie te va a dar, te lo vas a ganar. Ahora quien se rinda, quien diga que no puede, por eso te le digo, que cuide de su abuela, yo sí que no me calló, yo voy a protestar, porque sé que mañana todo esto va a cambiar. Te dio besito, sígueme. ¡Tumba! Te dio besito, sígueme. La, 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 la Todo el mundo que despierte Es la hora de cambiar La, 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 la El billete no se rica Vamos a ganar